Debajo de aquel Debajo de aquel árbol Te pongo yo a pensar De ver aquel vidito Que muy solito está Paloma, palomita Regresa por favor No ves que tu palomo Siempre llorando está Donde quiera que tu estés Yo te voy a encontrar Tal vez herida estás Y no puedas volar Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Música Paloma, palomita Regresa por favor Música No ves que tu palomo Siempre llorando está Música Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Música 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 Música